El hotel está recientemente remodelado, todo lucía impecable. Las personas que atendían la recepción, muy amables y dispuesto a ayudar en lo que necesitáramos. Teníamos muy cerca la estación de Metro Plaza Italia, por lo que era muy fácil ir a todas partes. Desayunamos un día en el hotel. Puff, malo y muy caro. Mejor desayunar fuera, es casi igual de caro pero mucho mejor. El personal del hotel es amable pero muy seco y distante. Te ayudan lo justo que le solicitas. La habitación al igual que el baño es pequeña. La habitación no es muy grande, como casi todas en París el baño está reformado y bastante nuevo. El desayuno muy normalito, café con leche, pan, mermelada mantequilla, algo de fruta, zumos de bote y dos tipos de queso, pero bueno para salir del hotel con algo en el estomago. La limpieza de la habitación no era buena. Había mucho polvo en muchos sitios de la habitación. La habitación muy pequeña. Cada vez que entrabas en la habitación daba un olor muy fuerte a cañerías. Tener el WC separado del lavabo no era muy adecuado. Teníamos una reserva para una habitación familiar, y la persona encargada en recepción nos hizo tomar una habitación adicional porque mi hijo de 6 años según no podía estar en la misma habitación, pedimos pagar el suplemento, pero nos dijo que era imposible. La claridad del cobro, fue necesario pasar la tarjeta al principio y al momento del check-out. El costo de los desayunos era muy elevado, ya que fuera del hotel se encontraba desayunos a la carta por ese mismo valor e incluso menos. El costo de los desayunos era muy grande.